¿Te gusta? Vamos, dile algo. Es una linda calavera la que llevas en tu uniforme. ¿Sabes? Es igual que el escudo sobre cualquier uniforme del escuadrón calavera. ¡Perdedo! ¡Papá! Ah, bueno, a ti te queda de maravilla. Es cierto, tal vez algún día puedas portar una en tu uniforme, si eres lo bastante bueno. ¡Guau, chica ruda! Linda, pero ruda. Me gusta tu calavera. ¿Qué rayos fue eso, amigo? No tengo idea. Fue patético.